De la saga de Halo anterior llegó el tercer hermano, Halo 3, que fue algo que abrió la nueva generación con su increíble trailer y el Xbox 360, con su edición que incluía el casco que muchos intentamos usar y hasta a otros llegamos a quebrar. Ahora es cuando te muestran cosas entrañables y que nos sacaron una sonrisa, porque ha llegado el top 6 de huevos de pascua de Halo 3. 6. Bala del jefe. Tenemos bien sabido que al jefe maestro le gusta que lo reconozcan y le den méritos, además de ser muy territorial en sus cosas, y es tan así que a partir de aquí empezó a marcar las palas de toda la organización para que la reconocieran, que exageradito es el jefecito, ¿no? Superbonus. Ahora es cuando les agradezco el seguimiento que le han dado a los tops, y su preferencia, como muestra de gratitud, en este bonus si no lo ponea era que lo iba a extrañar. Un tercer amiguito Grunt aparece en mis tops, pero este al parecer quiere convencer al jefe de que lo deje vivo, o bien, que sea su mascota. Es adorable, ¿no lo creen? Los Marines tienden a tener charlas cortas con el jefe, pero hay algunos que son más listos de lo que podemos creer. Aunque es difícil hallar, ya que suele variar su aspecto, este soldado se encuentra en la posición por ser quien sobrevivió y vivió los acontecimientos de Halo 2, narrándolo desde su punto de vista. Bueno, verás, ya sabes que era una gran ciudad, así que teníamos que asaltar con un... un Scorpions. Así que nos enviaron con el primer escuadrón y nos aseguramos de que no había Grunts esperando con cañones de plasma o algo que volaran los tanques. Así que, sabes, tuvimos que limpiar la zona. Entramos con los Warthogs y básicamente mandamos todo al infierno. No, pero los Flood... en los últimos años han aparecido como el coco de los cuentos. Comerse a gente viva. ¿Pero qué tiene eso de divertido? Este es un huevo muy cambiante y debo decir que es fenomenal, pues al principio parecía raro, pero único. Y pensando que era uno, fueron ocho que se han encontrado. Este se encuentra en el mapa multijugador Valhalla de Halo 3, en un muro, el más grande y gris que vean en todo el mapa. 3. Familia de monos Algo simpático, pero a la vez raro y extraño, son estos peculiares amigos que nos podemos encontrar en la primera misión de este gran juego. No hacen nada, no dicen nada y tampoco se mueven. Pero más que esto, es divertido ver cómo tienen esas caras inocentes, mientras que el loco ya que parecen que no mueren, pero sueltan muchísima sangre. ¿Qué psicópatas están todos? Al menos no tendré que ponerlos en los huevos de pascua de Halo UDST. 2. Contraseña Este par de soldados son característicos, porque uno le juega la broma de no dejarlo pasar, lo tiene harto y piensa en tumbar la puerta, y si no lo está diciendo, lo está pensando. Y si alguien quiere tumbar esa puerta para acabar con la discusión de una vez, solo deben seleccionar la misión El Nido del Cuervo. ¡Ey, abran! La contraseña ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? La contraseña para no abrir la puerta a los Brutes. ¿Acaso te parezco un Brute? ¿Podrías ser un prisionero de los Brutes? Si fuera un prisionero de los Brutes y supiera la contraseña, me obligarían a decírtela y les abrirías la puerta. Ok, ahora sí no voy a abrir la puerta. ¡Necesitamos municiones! Bueno, pues pídesela a tus amigos Brutes. ¡Ey, abran! La contraseña ¿Qué? Necesito la contraseña ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? Contraseña La dieron en la reunión de personal hace 15 minutos ¿Reunión? ¿Qué reunión? ¿Yo estaba afuera? No debo dejar pasar a nadie sin ella Si la reunión acaba de terminar, nadie que esté afuera va a conocer la maldita contraseña ¡Ahora abre! ¡Necesitamos municiones y el jefe está aquí afuera! ¿Conoce la contraseña? ¡Él tampoco estaba en la reunión! ¡Ey! ¡Abran! ¿Cuál es la contraseña? ¿Contraseña? ¿Quién no se me olvidó? ¿Se olvidó? ¿Qué? Olvidé la contraseña ¿Ibas muy bien? La contraseña empieza por se me olvidó Pero acaba diferente Ah, vuelve a intentarlo No, lo que quiero decir es que se me olvidó la contraseña Muy mal, la volviste a decir mal Dijiste exactamente lo mismo que antes ¡Hablo en serio! ¡No me sé la contraseña! No, 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 cambiaste la primera parte y era lo que estaba bien Ahora lo dijiste todo mal Escúchame, se me olvidó cuál es la contraseña Lo único que necesito es que abras la puerta No puede ser, estás adivinando Uno, Elephant Aquí es donde yo me pregunto Si este amigo no tenía nada mejor que hacer O simplemente no tenía novia El caso es que lo que descubrió Conmocionó al mundo Aún más que cuando dijeron que había agua en Marte Así de sencillo El mensaje sale cuando logras voltear al Elephant Y dice así Pulsa RB para dar vuelta Espera... ¿Qué? ¿Cómo has hecho esto? Hasta ellos saben que no tenías nada mejor que hacer Estás jodiendo el juego Bien amigos, hasta aquí el video del top Guíame cuál fue el que más les gustó del juego Pueden visitar los tops anteriores o ver mis demás videos Pueden seguirme en Facebook Y no olviden de suscribirse para más videos Y compartirlo con sus amigos Recuerden, también darle like si les ha gustado Y desean más Soy Explotinium360 Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!